Vamos a comenzar nuestra primera charla de la tarde de este segundo día de actividades en el área de seguridad y redes. Esta conferencia, What Works on Client-Site Pentesting. Nuestro conferencista invitado es Leonardo Pigner. Los dejo en compañía de él. Muchas gracias. Bueno, esta charla se llama What Works on Client-Site Pentesting, que quiere decir qué funciona en los penetration testing del tipo Client-Site. El tipo Client-Site es orientado al usuario. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Si no se escucha, me dicen. Los argentinos hablamos medio raro, ya me dijeron. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Leonardo Pigner. Soy director de servicios profesionales de Base 4 Security. Es una empresa que provee servicios de seguridad. Está en Argentina. Lo que yo hago en mi trabajo es lo que es penetration testing, análisis forense, respuesta a incidentes y también doy trainings de ethical hacking. Les cuento un poco más sobre mí. Tengo un blog que se llama Confusión. ¿Alguien lee mi blog? El 0,001% le dé mi blog. Estaba buenísimo. Allá hay otro. Bueno, estas son algunas fotos de los trainings que vimos. Acá hay algunos de los amigos que estuvieron en Bogotá y en Medellín. Y también soy uno de los organizadores de la Ecoparty. La Ecoparty es una conferencia bien técnica de seguridad que hoy en día creció mucho y es la conferencia técnica más grande de Latinoamérica. ¿Conocen la Ecoparty? ¿Ahí? Bueno, les voy a pasar un videíto. No sé si te han activado el sonido del video. Estas son algunas fotos del evento. Por ejemplo, el año pasado vino Debian Nolan, que es uno de los responsables de la asociación Tool, que es una asociación de lock pickers. O sea que enseñan a abrir cerraduras. Nosotros los trajimos a la Ecoparty y daba charlas sobre cómo abrir cerraduras, daba un workshop, porque, digamos, todo eso está relacionado a la seguridad física. Si nosotros no podemos asegurar el datacenter, mucho menos vamos a asegurar la red, ¿no? Este es Moxie Marlinspike. Bueno, este es un videíto del año pasado. Lo hicimos una ex fábrica de aceite, tiene mucha onda el lugar. Teníamos sponsors como, por ejemplo, Microsoft, Tipping Point, Core Security, todas empresas de seguridad muy específicas, como ese es Debian. Hicimos una réplica de la Gooper, que es la del juego de Wargames. Una réplica exacta. Hicimos como un mes viendo la película. Este era Moxie, que rompió CCL y también estuvo en la Coparty dando una charla. Hay Wargames, CTFs. Cerveza. Tuvo Chema también, que seguramente todos lo conocen. Bueno, así que si les interesa están todos invitados. Bueno, esta charla, ¿sobre qué trata? Primero vamos a ver por qué es necesario realizar testeos de seguridad del tipo client-side, o sea, orientados al usuario, porque hay que testear al usuario. Luego vamos a ver un caso muy famoso, que es el de la Operación Aurora, que fue un ataque que se realizó a través de client-side, a través de los usuarios. Vamos a ver un poco de la distribución y ataques de todo lo que es client-side. De eso va a tratar la charla, ¿no? Antes de comenzar, y por un premio, primero que me responda lo siguiente, se va a llevar un obsequio. ¿Quién es esta persona? Levanten la mano. ¿Vos? Muy bien. 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 Es el personaje más desconocido de la selección argentina, así que se merece un premio. Tengo dos remeras más, así que estén atentos. Estén repasando el plantel de la selección. Bueno, continuamos. 5 a 0. No, yo no me acuerdo de esas cosas. No se olvidan, ¿eh? Bueno. ¿Por qué Penetration Testing del tipo Client-Side? Hay diferentes tipos de Penetration Testing. El clásico, por ejemplo, el de red. Por ejemplo, los Penetration Testing a las líneas telefónicas, que también se conoce como Word Dialing. O lo que también podría ser Ingeniería Social. Todo eso es Ethical Hacking, pero específicamente es Penetration Testing, cada una de esas especializaciones. O sea, uno puede hacer un Penetration Tester solamente para lo que es la web, un Penetration Tester, no sé, para infraestructuras escadas. Lo que vamos a ver ahora es Penetration Testing específico al usuario. ¿Cómo testear la seguridad del usuario? ¿Se escucha bien en el fondo? ¿Se escucha bien en el fondo? Más o menos. Bueno, continuamos. ¿Por qué hay que hacer testeos de seguridad del usuario? Tiempo atrás, cuando no había tanta seguridad como hay ahora, los atacantes directamente le pegaban al servidor publicado en Internet. Y era bastante simple acceder, ¿no? No sé si se acuerdan del famoso exploit para GU-2601, de FTP o el bucket of minicode. Era muy sencillo acceder remotamente a un servidor. Hoy esto ya no se puede hacer, ¿por qué? Porque agregamos mucha más seguridad. Ahora tenemos no solamente el firewall, tenemos el IPS, el detector de intrusos, el preventor de intrusos. Tenemos firewall de aplicaciones web en la DMZ. Tenemos proxys reversos. Tenemos IDS. O sea, hay muchas medidas de seguridad que no permiten hacer esto. O sea, al atacante le cuesta mucho trabajo acceder desde Internet a hacer una empresa. Entonces, ¿qué pasa? Siempre tenemos que buscar la forma más sencilla. ¿Qué pasa si el atacante, que acá se lo ve que es el ninja, el atacante, apunta al usuario? Si accede, por ejemplo, a la PC de un usuario, ¿qué pasa? Ya está adentro de la red interna. Entonces, no se tiene que tomar el trabajo de ir a la DMZ, después de la DMZ, a ver cómo hace para saltar a la red interna, que es todo un trabajo extra. Y que acorta todo ese trabajo apuntando al usuario, a la PC del usuario. Otra de las razones por las que es recomendable en un testeo de seguridad apuntarle al usuario es por la PC del usuario. Todos conocemos los softwares de seguridad, el software que está instalado en la PC. Internet Explorer, Firefox, Outlook, QuickTime, PDF. Ahora, ¿en cuántas empresas se actualiza todo este software? O sea, generalmente se actualizan los parches de seguridad. Y por ahí hay algo más, los browsers. Pero todos actualizan Flash, todos actualizan el Acrobat Reader. Es muy difícil. Y si un atacante le envía un exploit, por ejemplo, para ese software, va a poder acceder a esa PC. A lo largo de esta charla vamos a estar haciendo eso. Viendo cómo crear ataques para este tipo de software. Bueno, otro punto del ataque también es el browser, ¿no? Estos son plugins que están instalados en el browser. Y como todo software, también es vulnerable a ataques. O sea que la PC del usuario es un punto muy interesante para testear la seguridad. Bueno, un caso muy famoso de ataques del tipo client-side fue el de la operación Aurora. Ahora les voy a comentar brevemente. ¿Quiénes conocen la operación Aurora? Bien, perfecto. La operación Aurora fue un ataque que le hicieron a Google. ¿Estos escucharon que hackearon Google hace poco? Bueno, ese ataque fue realizado a través del usuario. De un usuario de Google y de otras empresas. Así que les voy a contar un poco la historia porque es uno de los casos más famosos de este tipo de ataque. ¿Quién es este? Samuel, muy bien. Venga a retirar su premio. Muy bien. Ya saben que el sábado todos alentando. Argentina, ¿no? Está difícil con Alemania. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, les cuento entonces sobre la operación Aurora. Un poco cuál fue la historia y después vamos a ver cómo replicamos el ataque este en particular. El 12 de enero del 2010, a principio del año, Google publica en su blog un nuevo approach, un nuevo acercamiento a China. Y dan cuenta de que fueron atacados a través de ataques dirigidos y sofisticados. originados desde China, decían ellos. Aparte de Google, también fueron atacados otras empresas. Por ejemplo, Yahoo, Juniper, Rackspace. Varias empresas, la mayoría eran de tecnología, pero también había contratistas de defensa y empresas químicas. Y el objetivo era robarle la propiedad intelectual. En el blog, Google decía, nosotros no fuimos los únicos. También fueron este, este y este. Después les voy a contar por qué ellos decían eso. Y por qué también decían que fue desde China el ataque. El nombre Operación Aurora surgió de un análisis forense que realizó McAfee a los malwares que fueron instalados después. Y en el código fuente, o sea, acá pueden ver que estaba desensamblando los binarios del malware. Y aparecía Aurora Source. Entonces, como que el código fue programado adentro de una carpeta llamada Aurora. Entonces, lo nombraron a Operación Aurora y quedó. En ese momento, cuando fueron atacados y hackeados, Google dijo, me voy de China. Amenazó con irse de China. Creo que hasta ahora no se fue. Y por un par de semanas, Google trabajó sin censura. O sea, si ustedes en ese momento, en Google CN ponían masacre de Tiananmen, acá está sin censura, y acá está sin censura. En Google de Argentina aparecen imágenes de la masacre. Y en Google de China, no. Aparecían imágenes comunes. Por un par de semanas, en Google de China aparecían estas imágenes. Como una represalia de Google hacia China por lo que pasó. Hoy en día, como ellos dijeron que no iban a censurar, están haciendo pasar todo el tráfico a través de Google Hong Kong. En ese momento también, mucha gente, chinos, se acercaban a las oficinas de Google y entregaban ofrendas florales. Como apoyando a Google por lo que estaba pasando, ¿no? Que China le decía, bueno, ¿te querés ir? Andate. Y estaba ahí como medio complicado el asunto. Y el gobierno chino sacó algo que le llamó Illegal Flower Tribute, donde prohibía a la gente de que lleven flores a las oficinas de Google. Y al que las llevaba, lo llevaban preso. Era algo raro. Bueno, Google también luego dijo que el ataque provenía de dos puntos. De servidores en Texas, Estados Unidos, y de servidores en Taiwán. Ahora, ¿cómo llegó a la conclusión que a través de ahí, el origen era China? Ellos lo que hicieron fue hackear esos servidores de donde venían los ataques, y se encontraron que en esos servidores estaba lleno de información de ellos y de otras empresas. Por eso pudieron comprobar, bueno, se robaron información mía, pero también información de Yahoo, información de tantos otros. Y comprobaron las direcciones IP de quienes se conectaban a esos servidores a llevarse esta información, los .doc, los PDF, que luego eran comprimidos y llevados a direcciones IP en China. Y los lugares eran dos también. Dos universidades. Esas universidades están fuertemente ligadas a lo que es el ejército chino. Haremos otro videíto. El ejército chino se conoce como el People's Liberation Army. La barra, por ejemplo, lo que es la fuerza aérea, el ejército, la armada. Dentro de todas las ramas que tiene el PLA, que es el People's Liberation Army, también tienen una que es la de terrorismo. Pero no, terrorismo no. Cyber Warfare. O guerra cibernética. Esta es una imagen de los escuadrones que tienen ellos. Pero esto no lo hace solamente China, lo hacen todos los gobiernos. Solamente que cuando lo hace China salen todo el mundo. Lo que se conoce que hacen Cyber Warfare, Estados Unidos, Francia, Israel, Inglaterra, Alemania. Volviendo al tema del ataque, esto es un poco lo que es la historia de la Operación Aurora. Fíjense que el 12 de octubre, el 14 de enero, Google anuncia en su blog que fueron hackeados. El 14 de enero, el exploit que utilizaron para hackear a Google y al resto de las empresas, que era un zero day. O sea, que era un exploit que no se conocía en ningún lado. Nadie sabía que existía. Es una vulnerabilidad que alguien descubrió, y como los antivirus no lo podían parar porque no sabían que existía. El 14 de enero, dos días después, aparece en WebAweb, que es una página que se dedica a analizar malware. Entonces ya estaba publicado dos días después. Ese mismo día, Microsoft muy rápidamente saca un advisory, comentándole a todo el mundo del problema. Pero solamente el advisory, no el parche de seguridad. Tres días después de que Google anunció esto, ya estaba la prueba de concepto en Metasploit. ¿Conoce el Metasploit? Metasploit es un framework de ataque, que es para hacer este tipo de pruebas que vamos a estar viendo durante la charla, que tiene exploits. O sea, podemos configurarlo y explotar una vulnerabilidad, y hacer demostraciones. También puede ser utilizado de forma mala, pero no es la idea. O sea, que tres días después, ya teníamos la prueba de concepto en Metasploit. O sea, que cualquiera podría utilizar ese bug, y todavía no estaba el parche de seguridad. El parche recién estaba el 21. O sea, que durante seis días, cualquiera podría utilizar esa vulnerabilidad, y iba a ser exitoso. O sea, les cuento esto a la operación de Aurora, porque es uno de los casos más famosos, donde se hackeó una empresa muy grande, varias empresas grandes, a través de ataques a los usuarios. Que es lo que estamos viendo en esta charla. Entonces, vamos a hacer una demo de esto, con dos máquinas virtuales. Una con Backtrack. Backtrack es una distribución de Linux preparada para Penetration Testers. O sea, ya trae todas las herramientas de seguridad para Penetration Testers. Y bueno, hay un Windows común. La idea es que este bug afectaba la versión 6, 7 y 8 del Internet Explorer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!